Hoy es lunes, lunes 26 de julio del 2021, 26 días, 26 días de este, el séptimo mes de este año 2021. Un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difícil, complicado, preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas sociales, en temas financieros, en temas de política, en temas de educación, en temas sanitarios con esta pandemia, con esta pandemia que preocupa más, con este problema sanitario que cada día, cada día se agudiza más, que créame es nada más, nada más por falta de conciencia, nada más por falta de responsabilidad, nada más. Por eso, volvemos a momentos críticos en temas sanitarios, volvemos a, valga por allí, a tener, pues, restricciones, a tener que tomar medidas más brásticas de nueva cuenta como prácticamente a un inicio. Vamos de nuevo a cuenta de acuerdo a como las propias autoridades han denominado esta situación por colores de acuerdo al semáforo, querido Vitorio, pues vamos ya otra vez en semáforo a semáforo en algunos lugares de la república, semáforo naranja, en otros lugares de la república que por los altos índices de contagio que se han registrado en los últimos días, semáforo rojo, querido Vitorio. Y entonces, hay problemas serios, tenemos que cuidar, tenemos que, de verdad, ver por estar bien en todos los sentidos. No nos cuesta y no cuesta nada en lo absoluto, ya cubrebocas tenemos, sabemos que lo tenemos que usar, sabemos que debemos lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, sabemos que tenemos que utilizar gel a donde quiera que lleguemos o donde quiera que estemos, sabemos que de ser posible tenemos que usar careta y lo otro, guardar distancia, guardar nuestra distancia porque la situación, créanme, que es crítica y preocupante. En los últimos días, querido Vitorio, le voy a comentar algo, ya se lo, ya le he platicado. En los últimos días, conocidos, amigos, amigos de verdad cercanos, por allí han tenido, se han contagiado, se han contagiado después, después de haberse vacunado, después de ya tener las vacunas de este, contra este enemigo mundial, así como usted lo escucha, con vacunas y los contagios han llegado. Bueno, niños, querido Vitorio, que de verdad han sido, o eran pocos los casos de niños en sí que se conocían de contagio, pues en las últimas fechas, de igual manera, estoy seguro que usted ya conoce algunos casos de menores de edad, menores de edad, de 7, 8, 9 años, contagiados. Esto, esto es preocupante y de verdad, de verdad que es por la falta nada más de responsabilidad, por la falta de conciencia. Ojalá, ojalá, y que las cosas mejoren en todos los sentidos, que ojalá tomemos las medidas necesarias, porque créame que en algunos lugares, otra vez, se vuelve a cerrar el comercio. En muchos lugares, el comercio se cerrará y se está cerrando ya hasta el 50%, y esto viene a afectar de nueva cuenta la economía. Cuando apenas se comenzaba a reactivar por allí, en algunos lugares, en la gran parte de la República, pues el día de hoy, con estos registros, con estos contagios, querido auditorio, volvemos a tener problemas. Pero bueno, este es un enemigo, el enemigo mundial silencioso, el enemigo mundial donde se hacen todos los esfuerzos por tratar de combatirlo, de acabarlo, y por supuesto, pues, de buscar que este no siga haciendo daño en todos los seres humanos. Pero hay otra pandemia, hay otro, de verdad, otro coronavirus que este difícilmente se combate, a pesar de que hay, escuche usted, de que hay leyes, a pesar de que hay todo, créeme, para combatirlo, no se hace en lo absoluto nada. Todo por el tema de la corrupción, todo por el tema de que les deja muchísimas ganancias a los funcionarios, políticos, gobernantes, o como usted quiera, de verdad, o que usted conoce, porque muchos, muchos de ustedes conocen luego que las propias autoridades son aliados, aliados de los delincuentes, aliados de los criminales, aliados de estos grupos que operan en nuestro país y que van, por supuesto, por lo que usted, con mucho esfuerzo y sacrificio, ha hecho, ha logrado para tratar de sobrevivir, para tratar de mejorar las condiciones de vida de su propia familia, pero que estos grupos criminales llegan y se lo arrebatan, así, con estas prácticas de la extorsión, con las prácticas de secuestro, así como usted lo escucha, sembrando el miedo y terror, asesinando a familiares, asesinando a sus seres queridos, asesinando a vecinos, amigos y demás, así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero es una práctica muy común que se vive día a día en los diferentes rincones de nuestro país, los grupos criminales empoderados, los grupos criminales dando muestras de músculo en todos y los diferentes rincones de nuestro país, así como usted lo escucha. Y no hay nada, no hay nadie que combata, no hay nadie, de verdad, que diga basta, 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 hablando del gobierno, hablando de las autoridades, de verdad, ejemplo, uno de los estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción y por supuesto de la mano el tema de inseguridad, es el estado de Michoacán, donde, pues bueno, operan cuando menos nueve grupos criminales, nueve cárteles, cuando menos nueve cárteles en el estado de Michoacán y usted los ve, ve por allí dando muestras de músculo en cada uno de los rincones de la geografía michoacana, por allí se ven haciendo de las suyas, en todos los sentidos y en todos los aspectos, que incluso algunos se hacen pasar como gente del pueblo, como supuestos autodefensas, así como usted lo escucha, muchos de ellos, así, con una estrategia que han tomado, que han venido llevando a cabo, se hacen pasar como autodefensas auténticos, cuando en la realidad hemos conocido la historia, cuando en la realidad hemos conocido las prácticas, cuando en la realidad sabemos que llevan a cabo día a día las extorsiones, el cobro de piso, de verdad, hablando por ejemplo en la región de Tierra Caliente, con la cobra de cuota a todos los productores de limón, de mango y diferentes productos agrícolas a los cuales se dedican los agricultores, así como usted lo escucha, triste y lamentablemente, pero es una realidad, una realidad que se vive día a día en el estado de Michoacán, con playeras de autodefensas, la playera blanca y la leyenda autodefensas, así es como operan, como supuestos grupos de pobladores, como autodefensas, y son los propios grupos criminales, son los propios grupos criminales que están llevando a cabo estas prácticas, que luego los vemos con armas de uso exclusivo del ejército, e incluso se ven de manera constante los famosos Barrett calibre 50, esta arma letal, que fíjese, de penetración a cualquier tipo de calibre de blindaje, con un alcance de hasta 2 kilómetros, y ya estas armas, las traen luego los supuestos autodefensas, así como usted lo escucha, los camiones monstruos, estos vehículos blindados de manera artesanal, que luego les llaman ellos barricadas móviles, estos camiones monstruos que utilizan precisamente para pelear contra los grupos enemigos, y por supuesto también para combatir al propio gobierno, a las propias fuerzas armadas de nuestro país, así como usted lo escucha, empoderados en todos los sentidos, pero ¿sabe qué? ellos no paran con sus prácticas, día a día, y el gobierno no hace nada, usted conoce la situación de Aguililla, Michoacán, de los habitantes de Aguililla, y de otros pueblos de los cuales le hemos hablado, donde no permiten el libre tránsito, donde no permiten que los habitantes de un pueblo o de comunidades de otros municipios a los que, pues, no pertenecen, ellos, o donde quieren el control, o donde simplemente porque son de otro lugar, no permiten el libre tránsito, pero tampoco les permiten el ingreso de insumos, tampoco les permiten el ingreso de víveres, no, no les permiten que salgan sus enfermos en un determinado momento en caso de emergencia, así, así lo hemos visto, y así se lo hemos informado, y así lo han denunciado los propios habitantes de Aguililla y de las diferentes comunidades, porque, repito, los grupos criminales no se los permiten, porque los grupos criminales simplemente dicen aquí no pasan, y de verdad hemos sido testigos de cómo en las barricadas que instalan tienen que vigilar, tienen que ver quién pasa, quién va, a quién sí, y a quién no dejan pasar, de verdad, y ante esto, la ola de violencia, los asesinatos constantes, las extorsiones imparables, en todos los sentidos, secuestros, por supuesto, el gobierno no hace nada, el gobierno no hace en lo absoluto nada, y ahí vemos, vemos al titular del ejecutivo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que lejos de hacer, lejos de preocuparse, lejos de combatir este mal, se ha preocupado por buscar los reflectores de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, lo hemos visto ahora, ya, haciendo el ridículo, que ve como que le ha estado funcionando esta estrategia de ir y sentarse con un banquito, de traer el banquito de un lado para otro, ahora, en los Estados Unidos, ahora, anda en el extranjero, por allá, el gobernador del estado de Michoacán sigue, de verdad, desde mi muy personal punto de vista, pues simplemente, haciendo, como se lo acabo de decir, el ridículo, porque, créame, los problemas en el estado de Michoacán son serios, el estado de Michoacán se está cayendo a pedazos, el estado de Michoacán está incendiado, habrá quien diga que estoy exagerando, de verdad, habrá quien no coincida en lo absoluto con lo que estoy comentando, pero, créame, que esto es una realidad, y se lo digo, porque hemos recorrido los diferentes lugares y rincones del estado de Michoacán, por supuesto, recogiendo las historias, viendo la realidad, viendo cómo de verdad los diferentes grupos criminales operan, cómo, cómo tienen sometido a sus habitantes las cuotas, cuánto le cobran a cada uno de los productores, dependiendo de a lo que se dediquen, pero, hay quienes piden hasta 50 mil pesos por hectárea de aguacate, hasta 50 mil pesos, escuche usted, por hectárea de aguacate, por favor, imagínese nada más, a los productores de guayaba, a los productores de limón, le comentaba también, y a los diferentes productores, fresa, y demás, entre otros, productos agrícolas en el estado de Michoacán, todos, todos, tienen que pagar su cuota, todos, tienen que pagar lo que les exigen, de lo contrario, pagan de otra manera, los secuestran, pagan de otra manera, les asesinan a familiares, a seres queridos, así, como usted lo escucha, es triste y lamentable, pero es una realidad, y sabe qué, si, hablando de el estado de Michoacán, el estado de Michoacán es un estado, híjole, con una gran riqueza en todos los sentidos, llámesele desde el tema agrícola, llámesele en el tema turístico, llámesele en el tema industrial, en todos los sentidos, créame usted, que es un estado con una gran riqueza, pero que desgraciadamente, desgraciadamente, no se ve y no sale adelante el estado por lo siguiente, primero, por el tema de corrupción, los políticos, los funcionarios, los gobiernos, el gobierno, los gobernantes, son los que buscan enriquecerse a costa de lo que sea, no le importa en lo absoluto el que si se sale o no adelante, el que si se lleva a cabo alguna estrategia que reactive en todos los sentidos y que saque al estado del hoyo en el que se encuentra económicamente, eso no, pero además, el tema, estos temas de las extorsiones y el secuestro, muchos agricultores tienen que abandonar el país, muchos agricultores se tienen que ir del estado de donde viven, de donde son originarios porque los grupos criminales les quitan lo que tienen porque tienen que trabajar para los grupos criminales y esto, esto es lo que es lo que lleva a hundir más a el estado, productores que prefieren de verdad dejar el campo por estas prácticas de los grupos criminales y por eso, por eso el estado de Michoacán no sale adelante en ningún sentido, cuando le vuelvo a repetir, es un estado con una gran riqueza, cuenta con más de 200 kilómetros del litoral, tierras productivas hablando agrícolamente, los atractivos turísticos desde historia, de arqueología, arquitectura, la época de la colonia, arquitectura colonial del siglo 16, 17, 18, de tanto civil como eclesiástica y bueno, tantas cosas con las que cuenta el estado de Michoacán, le voy a decir que incluso cuenta con mucho más atractivos en todos los aspectos que España territorialmente y demás en todos los sentidos y España vive del turismo y Michoacán, Michoacán lamentablemente los grupos criminales viven de las extorsiones, de extorsionar a aquellos sectores productivos del estado de Michoacán, de verdad, y por eso Michoacán seguirá hundido mientras no se preocupen, mientras no quieran acabar con el tema de corrupción, mientras el gobierno no haga lo que le corresponde, lo que le mandata la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de verdad, un gobernador que prefiere seguir haciendo el ridículo a nivel internacional, y no le importa que el estado, le vuelva a repetir, esté incendiado, así, así, como usted lo escuche. lo escuche.